Yo marqué al otro y se le dieron al otro mal Mira, mira, mira Mira el momento que me corte Y se le dieron al segundo Esto es un mal no acabara Solo es un mal innecesal Si me toca, que puedo hacer Rolly ¡Ey, chucha, eso, madre, güey, puta, loco! ¡Ey, puta, curro! El pueblo defensivo ¡Sole, sale, cuele a tu lado, yo estoy acá! Chalapí, no fuera dos a uno sin ese tiro ¡Ey, güey, puta, Nico, ahuevao! ¡Oh, eso estaba difícil, visto! No, ya, ya, tranquilo, tranquilo, no pasa nada Charroli demotró frialdad ¡Sole, entonces! ¡Eso le está marcando al árbitro! Mira, el árbitro estaba solo Por eso que ninguno lo tienen que subir, ¿no? Ninguno ¡Eso, culibali! ¡Eso es, culibali! ¡Olé! Ahí Ahí Los dos subieron equivocación ¡Eso es, culibali! ¡Hala, André! ¡Hala, André! ¡Hala, André! ¡Hala, André! ¡Vamos, André! Yo voy a ti, André Yo voy a ti ¡Hila, hila, hila! ¡Hila! ¡Hila, hila, hila, hila! Ya no remontaron, loco ¿Y ese bus qué está haciendo, huevado? Ay, chuche tu madre Ay, chuche tu madre Eso es, ven, sole Mira Chuche su madre, loco Ay, Víctor de la p*** Eso sí es un mano a mano Eso sí es un mano a mano Chala Le hice todo el movimiento de Karim Benzema Chala, mira Mira el culi de ahí, churrerano Mira, chala Pinga, huevado Víctor, ese era el primer palo Y chao que te vio, huevado Hermano, pero Someterle conga, huevado Por eso sí me estaba abriendo, huevado Yo sabía que me iba a cubrir al primero Trate de cambiarse al segundo Ven, sole Allá, la p***, sole Mira, al otro no quiere totalidad Chuche, chula Respeta, vamos acá eso Chuche tu madre, loco Hay un corredor peatonal Hay un peatonal En esa laterada, huevado Chucha, yo iba a decir que André Jugara centra a la mujer laterada Madre, huevado Todo duró Víctor, el empate ahí No, 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 no Estoy increíble Y el de Nico Oh jee Dique, 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 dique Ojo al dato 20-20 Ahí la p***, ahí remontaron Después de meriron 8-1-8-2 ¡No, no loco! ¡No, no la lluvia a caer! Madre Víctor, te la cagaste bro, de verdad que te la cagaste ¿Y tú? Ya la bebé Chapor está callando, loco, hijo de puta, Nico, calla esa perra, calla esa perra ¡Pam! 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 ¡Suran que se mira el gol ahora! ¡Ahí se llama la mocha! Nadie viene, esa revisa no va a bailar Mira a Kulibeli chocándose con el man ¡Ah, chaval! ¡Ay, entonces, ahuevao! ¡Ahí dos bots! ¡Pero mira a Kulibeli bailando ahí Kulibeli bailando! ¡Ahí está la alquina! ¡Ah! ¡Ah! Dale, vamos para si remontamos ¡Ahí estoy! ¡Ahí a la verga, Víctor no me puede respetar la mierda! Ven, para bailar esa perra, ven, tú lo bailas ¡Ah! ¡Ya lo pongo! ¡Bien cabrón! ¡Bien, bue, 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 bue! ¡Bue, bue, 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 bue! ¡Bue un beso le ha quedado, ropa! ¡Ay, mira, porque lo ponemos! ¡Mira, huevo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Qué locura! ¡Esto es de puta huevona, huevo! ¡Pierre toma la vana! ¡Huevan de verga! ¡Qué agua! ¡Déjate los callaron ya a los robos! ¡Bale de chila más! ¡Y le cae otro gol! ¡Y le ha quedado! ¡Así es imposible! ¡H! ¡Mira lo malo pasa, huevado! ¡Pinga! ¡Chucha, si me puso una roleta! ¡Entre dos! ¡Tre dos! ¡Mira esta baila! ¡Mira esta baila! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira Sole! ¡Mira Sole! ¡Mira Sole se fue de live! ¡Grin, sale! ¡Sale, green, sale green! Yo creo que está jugando, vamos Pero Rolando lo veo bien serio Juan, ¿qué está jugando? ¡Ay, ay, ay! ¡Su madre, huevado! Con tu manique jugás todo completo Porque es chucho, huevado, con dos bots y vale verga Dos bots, ole ¿No ves que él se está contando? ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ya la verga! ¡Increíble, huevado! ¡Ay, ya la pica, huevado! Esto no es posible ¡Aplausos! ¡Ay, ya la vay!